A la Cuburú yo la adoro, siempre hicimos una gran amistad. Sería el apoyo de Galilea Montijo hacia otra parte que no fuera Andrea Legarreta. Todo parece indicar que también está del lado de Anete Cuburú. Galilea Montijo para mí es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar. Ductores que más bien son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así porque así es. Galilea Montijo traiciona a Andrea Legarreta. ¿Cuál es la razón detrás del respaldo de Galilea Montijo hacia Anete Cuburú en el conflicto con Andrea Legarreta? En medio de la reciente serie de declaraciones confrontativas, la conductora de Hoy, Galilea Montijo, expresó su posición sobre quien cuenta con su respaldo en la polémica generada por Anete Cuburú y Andrea Legarreta. En redes sociales, se le ha acusado a Montijo de traición. Anete Cuburú se ha visto envuelta en controversia en las últimas semanas debido a sus críticas hacia Andrea Legarreta. Esto surgió a raíz de declaraciones realizadas por Legarreta en medios de comunicación y redes sociales. Además, se han rescatado entrevistas antiguas en las que Cuburú comparte su experiencia tras su divorcio, y alega haber sido supuestamente vetada de Televisa. En una entrevista concedida a Michelle Rubalcaba, la presentadora recordó un momento muy difícil de su vida, un periodo complicado. Reveló que durante esa etapa, la única persona que estuvo presente y la apoyó fue Galilea Montijo, quien también es conductora en el programa Hoy. Según compartió Anete Cuburú, Galilea Montijo fue una figura crucial que estuvo al tanto de ella y la apoyó cuando se quedó sin empleo, tras un presunto veto de la televisora de San Ángel. Aunque no detalló cómo, Cuburú mencionó que Galilea la ayudó. En medio de estas declaraciones, ¿surgen preguntas polémicas sobre la relación entre las conductoras? El suceso no trascendió hasta que se transmitió el programa de MVS Multivisión en el año 2021. En la actualidad, ha cobrado gran popularidad y fuerza debido al escándalo en el que, una vez más, se hallan involucradas las conductoras por esta serie de dimes y diretes. Anete compartió que personas que podrían haberle brindado apoyo ni siquiera respondían sus llamadas. El hecho de que le cancelaran obras de teatro y shows, así como al intentar contactar a Televisa sin obtener respuesta fue algo sumamente complicado para ella. ¿Qué opinas sobre la falta de respuesta y apoyo que experimentó Anete en ese momento difícil? En el año 2008, comenzó todo cuando Anete Cuburú, una figura destacada de TV Azteca en ese momento, se unió al elenco de Andrea Legarreta en la televisora de San Ángel. Durante sus dos años en el programa, hoy, experimentó un aumento en su popularidad y construyó una sólida conexión con una conductora, a diferencia de su rival, a quien culpó de ser la responsable de su salida. Después de haber formado parte del matutino de Televisa durante varios años, la controversia entre las conductoras ha resurgido con las declaraciones de Anete Cuburú y la respuesta de Andrea Legarreta. En la más reciente publicación de la exconductora de Venga la Alegría, se evidenció el respaldo de Galilea Montijo. ¿Cuál es tu impresión acerca de esta reciente disputa entre las conductoras y el respaldo proporcionado por Galilea? En la publicación compartida el 9 de enero, Anete Cuburú afirmó que siempre ha sido responsable consigo misma, con sus hijos y con el público que la ha respaldado durante sus 32 años de carrera profesional. De manera explícita, dejó en claro que no tiene amistad con la conductora de, hoy, ni la tendrá, además de expresar que aborda las situaciones de manera directa en el momento oportuno. En las respuestas generadas por la publicación, sobresalió el respaldo de Galilea Montijo, quien fue también compañera en, hoy, y con quien cultivó una sólida amistad. Incluso, compartieron algunas fotografías donde se les ve compartiendo momentos, en marcado contraste con la relación de Cuburú con Andrea Legarreta. ¿Te sorprende la diferencia en las relaciones de Anete con Galilea y Andrea? La amistad es evidente, ya que en una entrevista la presentadora mencionó que, gracias a Galilea Montijo, pudo superar el año en el que estuvo desempleada. Durante ese periodo, recibió el respaldo de su colega, quien la mantuvo financieramente mientras se recuperaba. Las presentadoras que comparten el escenario en, hoy, siempre han mostrado cordialidad frente a las cámaras. Incluso, Andrea Rodríguez, la productora del programa matutino, ha afirmado en varias ocasiones que no hay enemistad entre las conductoras. En medio de los acontecimientos entre las conductoras, Galilea Montijo evidenció que su respaldo está del lado de Anete Cuburú, en lugar de su compañera, con quien ha compartido el escenario durante más de 20 años. ¿Consideras que la actitud de Galilea hacia Andrea Legarreta es una traición o simplemente reflejo de su amistad con Anete Cuburú? El controvertido episodio entre Anete Cuburú y Andrea Legarreta aún tiene mucho por revelar. Recordemos que Anete Cuburú reveló que Andrea Legarreta prácticamente le hizo la vida imposible al presuntamente difundir que mantenía una relación sentimental con su entonces compañero de, hoy, Raúl Araiza. Anete también reveló que aparentemente Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa, quien la ha mantenido en el programa durante más de 25 años. Se sugiere que esta supuesta infidelidad de la ex conductora de TV Azteca resultó en su veto de las televisoras. Además, se separó de su esposo y quedó sin empleo. Aseguró al comunicador Mish Rubalcaba que le agradecía eterna y profundamente el apoyo de Galilea, ya que fue crucial en uno de los momentos más complicados de su vida. Además, Anete enfatizó que se pueden expresar muchas cosas negativas acerca de Galilea, pero que ella le mostró un rostro muy diferente en esos momentos complicados. Las reacciones a la entrevista no tardaron en llegar y, evidentemente, abordaron un aspecto diferente de la polémica. Muchos aseguran que Galilea Montijo es una buena persona, a pesar de los comentarios en su contra. Otros mencionan que Galilea recibe señalamientos por su pasado, pero, al final del día, es un ser humano excelente. Hasta el momento, Galilea Montijo no ha emitido ningún comentario sobre los dimes y diretes, que involucran a Andrea Legarreta y a Ned Kuburu. Aunque algunas personas opinan que esto podría ser un intento de poner a la mejor amiga y comadre de Andrea en su contra. Es innegable que este escándalo nos está proporcionando muchísimo material para la conversación, ya que prácticamente todos los días surgen nuevos detalles de esta polémica. En un principio, Anette Kuburu simplemente expresó sus sentimientos, involucrando directamente a Andrea Legarreta y a Carmen Armendariz. ¿Qué opina sobre la constante evolución y los nuevos elementos que van saliendo a la luz en este escándalo? Andrea responde y de repente surgen más opiniones y nombres. Y vemos cómo Galilea Montijo es involucrada y arrastrada a esta polémica después de que Anette Kuburu revelara que Galilea fue la única, la única persona que la ayudó en momentos sumamente complicados. Parece que ella era su verdadera amiga, ese apoyo en el cual Anette encontraba consuelo. Comenta que en ese momento tan difícil, del cual parecía que nunca iba a ver la luz nuevamente, ahí estaba Galilea al final del túnel. Ahora, muchas personas están comentando sobre las diferencias entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo, a pesar de que se afirma que ambas están en el mismo nivel, ganan lo mismo y tienen roles similares en el matutino. En este caso, hay muchas personas están analizando el supuesto gran poder de Andrea Legarreta, relacionado con su relación con un alto ejecutivo de Televisa, mientras que Galilea, a pesar de ser una figura influyente y conocida, parece no tener esos hilos para mover el titiritero. Con las propias palabras de Anette, confesó, ahí están los que critican a Gali. Siempre sale a la luz el gran ser humano que es. Ahí está Marta Figueroa, Ferdinando Valencia y más. Anette defiende que Galilea Montijo es una buena persona, a pesar de los comentarios de Jorge Carvajal. Después de escuchar toda esta polémica, ¿cuál es tu opinión sobre toda esta controversia? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.